Otro día A buscar, a cazar A cazar El día de muertos Ciudad de México El día de muertos Ciudad de México ¿Por qué andamos en la ciudad de México? Ay, ay que cosa Hola, hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Tres cosas que te gustan de la ciudad de México La comida El tequila Dos muchachos Ah, pocos Claro que sí Dime cuatro cosas que no debes faltar en tu altar Día de muertos ¿Qué no o qué? Cuatro cosas que no debes faltar en tu altar Día de muertos La cerveza, la comida Y las velas ¿Cómo te llamas? Esmeralda ¿Amigos? Sí ¿Amigos? Sí Estamos de Dallas ¿Y dónde quedan? De Texas Ah, es tu primera vez aquí No, segunda vez Primera vez para el Día de los Muertos ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Dos días? Dos días ¿Te gustan? Súper, me encanta La vida es muy tranquila aquí ¿Qué es cola de la diferencia de Texas que de México? Comida, cultura, un ropa No, sí, o sea, la gente es más feliz aquí ¿Más feliz? Sí ¿Cómo sientes el clima? ¿Calor, frío? Perfecto En el sol calador No, a mí me gusta En la mañana estaba frío, pero ¿Qué parte de la ciudad de México te gusta? ¿Cuál es tu lugar favorito? Ah, pues ahorita nos estamos quedando en Condesa Ahorita, ahí está padre No conozco mucho, mucho, pero me gusta la ciudad ¿Cuántos años tienes? 37 ¿37? ¿Y eso? ¿Y eso por qué? Tú me ganas de edad Ah, pues sí, la gano a muchos No, por poquito Bueno, muchas gracias Gracias Adiós Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal nos vemos? Buenas tardes Buenas tardes ¿Esta primera vez aquí? No, ya, la segunda Segunda ¿Cómo te llamas? Uriel Uriel Dime tres cosas que te gustan de la ciudad de México La ciudad de México Las tradiciones como estas, Día de Muertos El 15 de septiembre, el desfile Y pues alumbrado de Navidad, en Diciembre Ah, todo alegre Sí Todo alegre De la alegría Ahora sí que, noviembre, diciembre, o sea, alegría para el mexicano Ah, le vas a entrar comida ahí ¿Mande? Comida, pura comida en Navidad Ah, pues se ve yo creo los cachetes de tanta comida ensalada Dime cuatro cosas que no debe faltar en tu altar, Día de Muertos Día de Muertos Pues yo creo que la flor de Cempasuchi Las fotos de nuestros difuntos Los adornitos como las catrinitas de azúcar o de chocolate Y pues ahora sí que la comida, lo típico que le gustaba a nuestro ser querido, nuestro difunto Sí, la comida es delicia también Toda la mexicana es deliciosa Cualquier lado que le guste cualquier rincón Es deliciosa la comida Muchas gracias, chicos Salen, güey Ahí está Seguimos recorriendo Tlayudas Las deliciosas tlayudas, miren Ahí está Las tlayudas Vamos a ver qué por acá Gracias, Jorge Ahí está Ahí está Vamos a ver Sí, 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 sí Ah, ya vi a alguien Ya vi a alguien, creo Pero Vamos, vamos Vamos, vamos 2 de noviembre 2 de noviembre Desfile Ciudad de México Desfile, desfile de la Ciudad de México Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Te paro un video, una entrevista Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Alexis Ah, dime Tres cosas que te gustan de la Ciudad de México Este, los tacos de pastor Mmm Está chido Y No sé Están en más actividad Dime cuatro cosas que no debes faltar en tu altar Día de Muertos No, es que no pongo altar, viejo ¿Qué? No pongo altar ¿Qué es eso? No, ah, ¿dijiste altar? No, altar Día de Muertos Ah, es que yo no pongo ¿No? Pero si pongo Día Podría, yo creo que Mi comida favorita Mole, pan de muerto Un aguacate Y unas enchiladas Ah, el aguacate está padre Sí El aguacate Mucha vitamina Ok Eh, ¿estudias? ¿Trabajas? Trabajo Trabajo ¿Eres de la Ciudad de México? Sí Sí ¿Con quién vienes? Con mi novia Ah, con tu novia Ah, qué padre Es tu primera vez, diría de Muertos de aquí Sí La primera vez que vengo, sí Ok, muchas gracias, chicas Ahí va Ahí está, ahí está Hola, hola, chicos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Tres cosas que te gustan de la Ciudad de México? Tres cosas que me gustan La comida Ajá Eh La gente Y Salir a pasear Ok, y la última ¿Cuatro cosas que no debe faltar en tu altar Día de Muertos? El pan de muerto La coca-cola Y una cerveza Ok, ¿con quién vienes? Con mi novia Ah, es tu novia Ok, mucho gusto ¿Cómo te llamas? Jessica Ok, gracias No, 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 saluda Ahí está Ahí está Hay que buscar Hay que buscar Buscar, buscar Ay, sí, me sorprendí Puro gringo Puro gringo Ay Puro gringo Vamos a buscar Más Por acá Más nota Me tendría que haber cercado A personas Pero Pero hablan otro idioma Pero vamos a ver Vamos a entrevistar por acá Hace falta alguien Una Catrina Hace falta algo Espérenme Déjenme por acá Entrevistar Miren, aquí está Hola, hola Buenas tardes Hola Hola, ¿qué tal? ¿Eres de la ciudad? No ¿Cómo te llamas? Claro Ando preguntando Tres cosas que te gustan De la ciudad de México Oh my gosh La comida Este, el clima ¿Cuál es la tercera cosa que te gustan De la ciudad? Es la temperatura Y la comida Cocktails Ok, miren Este ¿Mande? Es tu Es mi pareja Cuatro cosas que no debe faltar En tu altar Día de muertos Foto Flores Comida Ay, me la donas Ok, vale Muchas gracias, chicas Gracias Gracias, gracias Ahí está Ahí sí Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos por acá Espere, espere Ahí están Miren otros Catrines Díganme ver Por acá Por acá Tenemos que dar vuelta Déjenme Ya me cansé Ya me cansé Ay, déjenme Descansar Miren churros También churros Churros, churros Vamos a ver Ah, por acá Miren Por acá, por acá Por acá Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver Hola, hola ¿Qué tal, qué chico? ¿Cómo te llamas? Bueno Tres cosas que te gustas De la Ciudad de México La comida Comida Cuatro cosas que no debe faltar En tu altar Día de muertos ¿De qué? Cuatro cosas que no debe faltar En tu altar Día de muertos Yo no sé ¿Eso? No, no Vale, gracias Vale, gracias Ahí está Gracias Ay, Dios Pero bueno Estamos dando puras vueltas Puras vueltas Pura vuelta Pura vuelta Vamos a seguir por acá A ver Déjenme ver Déjenme ver Vamos a adelantarnos Un poco por acá Porque cualquier lado Escucho tantos idiomas diferentes Que ya ni sé Ni sé si soy mexicano Pero bueno Vamos por acá Ya me cansé Todavía no empieza el desfile Todavía no empieza el desfile Pero bueno Pero bueno, vamos a ver Por acá Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos Vamos a cambiar de mano Espérenme, espérenme Ahí está Porque ya me cansé Vamos, vamos, vamos Espérenme, espérenme Vamos más adelante Porque las calles Están cerradas Y no me dejan Caminar libremente Ay, no Déjenme ver Es otro alebrije Es otro alebrije Es otro alebrije Estamos haciendo vlog Estamos haciendo vlog Pero bueno Ya vamos a despedir el video En este video Hola, hola Hola ¿Qué tal? Este, ¿cómo te llamas? Rodrigo Dime tres cosas que te gustan De la Ciudad de México Llevo tres días solamente De Ciudad de México Así que lo que me ha gustado Lo que conozco Me ha gustado todo Todo Sí ¿Cómo te llamas? Oscar Somos de Chile Somos de Santiago de Chile ¿Son amigos? Sí Santiago de Chile Sí Es la primera vez aquí Primera vez Sí Estamos fascinados Me encantó todo Todo, todo, todo ¿A ustedes qué le podrían En su altar Diez de muertos? ¿Cómo? ¿Qué cosas podrían En su altar Diez de muertos? ¿Cómo? ¿A quién? De muertos Mi perrito Ah Mi perrito que se murió Cuando tenía seis años Sí No, no tengo a nadie No, no tengo a nadie No, todavía no Nadie colga la pena ¿Qué edad tiene? Treinta y dos También treinta y dos Ay, son de la misma edad Sí A ver, del mes ¿De qué mes eres? Septiembre Yo de octubre Si somos casi Sí, casi Por un mes ¿Quién cumple primera vez No, él Él Luego tú Es Virgo y yo Libra Sí Ah, Virgo y Libra Mejor amigo, Bestis Sí, Bestis Ah, ok, ok, ok Este es nuestro segundo viaje Juntos fuimos a Brasil primero Brasil Sí, arriba México Y de aquí a dónde se van Nos vamos a Cancún el lunes Ah, el sol, el calor Sí Después Tulum Cancún y Tulum Ah, tanta vuelta Sí Permitan Si se me permite ¿Qué me parece? Sí Están